Hola, ¿cómo les va? Yo soy Xavi. Si eres amante de las compras, quédate ahorita mismo sentadita para que veas lo que te voy a mostrar. ¡Vamos a comenzar! Esta es la compra por la que iba principalmente. Yo no tenía pensado comprar más nada más que a lo que iba. ¡Pum, pum, pum! ¡Démelo ya rápido! Ya me voy con permiso porque además están los descuentos en las tiendas, específicamente en esta tienda Liverpool porque es una venta nocturna. Y yo no me acordaba, dije voy a pasar de una vez por mi compra, pero resulta que me quedé por más. Bueno, entonces, no soy amante de los perfumes, pero sí me gusta de vez en cuando ponerme mi perfumito. Si se me olvida, pues no pasa nada. Cuando me voy al trabajo a veces se me olvida, pero pues no pasa nada. Y ya les había mostrado una compra de un perfume que hice en Amazon, que es un perfume que no me gustó tanto el olor, pero el aroma, perdón. No me gustó tanto y este perfume que compré lo vi también en un video de YouTube. Dije, lo voy a comprar. Fui primero a que me dieran una muestra para saber qué tan bien me iba a fijar o no, pero vaya sorpresa que ese perfume me lo pusieron aquí en la muñeca. Me lo pusieron en la muñeca y sí me gustó. Entonces dejé también, me dejaron una muestra en una tarjetita de esas que te dan ahí en las tiendas y la dejé ahí. Me fui a trabajar y cuando regreso, sorpresa, estaba el cuarto inundado de ese aroma. Dije, lo tengo que comprar. Y fui por él. Es de la marca Chanel. Es este. La línea es Chance, Chance o Chance o no sé, de Chanel. Chance o Tendre o Tendre. No sé, no lo puedo pronunciar. Este es el Toilette, el agua de colonia o no sé cómo se le llame. Pero aquí está. Se los vamos a otra vez. Déjenme le quito el plástico y pues de una vez para que vayan sabiendo el precio se los voy a poner aquí. Esa es la muñeca cantidad de lo que cuesta este perfume. Hay otro más caro que ese verdaderamente es el perfume. Este es como el agua de colonia o no sé cómo le llamen. Y el perfume, perfume costaba $3,360, pero no me gustó tanto. Es un olor más fuerte y este olor que tengo aquí es como más fresco, más rico, más delicioso. Y según duró ahí en la tarjetita, espero que a mí me dure también porque a veces los perfumes no me duran, no me duran. Bueno, vamos a quitarle el plastiquito para que lo podamos ver. ¡Ay! ¡Qué pasión! ¡Qué pasión! Este es de 100 mililitros. Ahí está. Chance. Chance. Y este es... Así es como se llama. Porque hay otro que se llama Fryche y no sé qué tanto. Son como 5 o 6 aromas. Entonces dije, no, no, no voy a... Este es el que me gustó y este es el que me llevo. Sí me dieron a... Me dieron a probar varios, pero a mí me gustó este. Ahí está. Ya está. Pueden ver mi cara ahí. Bueno, y vean qué bonita. Yo tengo el Manuacel, pero... Pues... Dije, me voy a comprar este. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué maravilla! Déjenme lo pruebo de una vez. ¡Ah! No, huele... ¡Ah! Huele delicioso, la verdad. Me encantó. Entonces ahí... Ahí está mi perfume Chanel. Chanel. De la línea Chance. Chance, Chance, Chance. Bueno. Y... Les voy a mostrar. Y la señorita me regaló esta muestra. De maquillaje. A mí ya había probado de este, pero no sé. No me gustó. Y esta es de otra línea. Pero pues vamos a ver cómo me queda. Es el B30, que según la señorita es el que me queda. Y también me dio una muestrecita de ese mismo maquillaje, que es esta. A ver qué tal. A ver qué. A ver cómo nos va. Claro que el maquillaje debe estar como en 900, 1000 pesos. No sé. Ay, no puedo abrir y no quiero dañar la cajita. Chinuelas. Ahí está. Ahí está. Esta es la muestrecita de maquillaje. Bueno, ya estando ahí, al pagar ahí en la caja, la señorita que me atendió, que se llama Brisa, muy agradable. La señorita, pues a eso se dedican ellas, ¿verdad? No van a estar de mal humor porque si no, las corren. Entonces, muy agradable la señorita, me puse a platicar con ella y ella me dijo, no se quiere llevar la promoción de estos termos. Y si se lleva a 4,000 pesos, pues ya le regalamos estos termos. Y me acordé de un polvo traslúcido que una youtuber, bueno, es más de Facebook, que se lo compra. Se compra ese polvo traslúcido y ya le pregunté y no tenía ni idea de cuál polvo era. Ella me mostraba compacto, pero le decía yo, no, en polvo, un polvo traslúcido. Ay, ya sé cuál es el que quiere. Y es este. Aquí es este. Este es el número 30. Es un polvo, pues un polvo traslúcido. Este cuesta 1,230 pesos. Todo lo que es Chanel, pues sí, está un poquito caro. No está dentro de mis posibilidades, pero pues haciendo una vaquita. Ya me lo pude comprar. No, no es cierto. Ahorrando, ahorrando sí se puede. Y, ay. Me choca, no quiero ver. No quiero. Ay, no quiero arruinar las cajitas. Me choca. Aquí está. Ya. Ya, ya pude, ya pude. Es este frascote. Frascote, ¿o cómo se le llama? Bueno, es este. Bueno, aquí está. Igual me dio el 30. No sé, me lo voy a acabar de aquí a 15 años, pero yo lo compré. Viene con su borlita. Que esta, pues no la voy a utilizar, obviamente. Y ahí está. Bueno, ese es el polvo. Para todo tipo de piel, porque es traslúcido. Y bueno, entonces, este recipiente, este polvo, me costó la módica cantidad de mil doscientos treinta pesos. Ok, ahí está. Son muchísimos, muchísimos, no sé. A ver, déjame ver cuánto trae. Trae treinta, treinta gramos. Suceso que trae. Ok. Bueno. Entonces, ahí van como tres mil novecientos pesos. Y ya para alcanzar los cuatro mil pesos, me dijo, si quiere llevarse un, como un brillito. O un brillo con, un brillito con un poquito de color. Le dije, bueno, ándale pues. Y me traje este, por cierto, también muy, muy pequeño. Pero, pues, dice que hidrata los labios, que es lo que a mí me gusta. Porque ahorita con el cubrebocas, pues no, no me gusta traer los labios maquillados. Y es este. Y es un color muy bonito, como un color cabecito. Ahí está. Ahorita me lo voy a, me lo voy a aplicar para que ustedes vean. Y vean qué bonito el, vean qué bonito el, el, el labial. A ver, déjenme les digo cómo se llama. Se los voy a poner ahí en pantalla. Ese es el nombre. Es como, es un bálsamo. Ya me acordé, me dijo que era un bálsamo. Es un bálsamo. Entonces, ahorita me lo, me lo aplico. Y ya para terminar, ya para terminar, me dijo, ay, le obsequio esto. Es un regalito. Vamos a abrirlo, a ver qué trae adentro. Ah, qué emoción. Me encanta abrir los regalos. Me, re que te encanta. No voy a hacer unas palomitas, ¿no? Bueno, así es como viene. Bueno, ya me puse el bálsamo. No se nota mucho porque es eso, es bálsamo. Con muy, muy poquito color, pero se siente de maravilla. Otro regalito, aquí está. Vean, qué será, qué será, qué será, qué será, qué será el sabor. Lo que le encanta a toda mujer. Vean. Unos chocolatitos. Ni modo, me tendré que sacrificar. A ver, ya les digo. No. Mmm. 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 Mmm, 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 mmm. Mmm, mmm. Mmm, mmm. yo queriendo guardar la línea redonda y no se puede la verdad no se puede y menos porque ya vienen las festividades de noviembre de diciembre falta el 20 de noviembre que es el día de la revolución mexicana en donde vamos a comer pambasos, burritos tlacoyos flautas, pozole menudo etc, etc, etc para los que son carnívoros espero no traer chocolate ahí en los dientes pero bueno ustedes ya saben los que son mexicanos y mexicanas ya saben las festividades y pues nunca podemos ya de aquí en adelante ya no vamos a poder guardar la línea la línea solamente la línea redonda ok bueno entonces esto es lo que les quería mostrar ya les dije el precio les dije el precio de les dije el precio del bálsamo no, creo que no el bálsamo me costó 810 pesos entonces ya se hicieron los cuatro mil cuatro mil y tantos pesos y ya me traje mis termos les voy a mostrar los termos no los he abierto esta es la caja esta es la caja de los termos vamos a ver vamos a ver que tal estos termos a ver si me gustan bueno ya como que ya vienen ya abiertos pero bueno yo creo que los abren para ellos poder checar que efectivamente vengan aquí los termos es este super mega trae su popote muy flexible y bueno eso eso me gusta tremendo termo que barbaridad y este es el otro vean para los que son super deportistas y llevan su agüita o para los que no somos tan deportistas nos podemos llevar nuestro agüita nuestro café al trabajo son dos popotes uno para cada termo perfecto perfecto este es el otro termo que con este pues para los que no son tan deportistas como yo no lo podemos llevar al trabajo entonces corran corran a Liverpool por sus termos obviamente pagando cuatro mil pesos y ya obtienen ahí su kit de termos bien esto ha sido todo espero les haya gustado ponme aquí en los comentarios cuál te gustó más qué es lo que tú te comprarías de Chanel cuando menos un labiecito o qué te comprarías cuando menos que ahorres al año y te compres algo de Chanel porque toda mujer tiene que tener algo de Chanel en su casita bueno me despido espero que les haya gustado muchas gracias por ver por comentar informo para ustedes Sabi TV bye bye m Gracias.